El rey de las plataformas El legendario héroe quiere saborear otra vez ese triunfo con una nueva aventura ¿La entrega de Rayman Legends repetirá el mismo éxito que la de Origins? En Rayman Legends, el claro de los sueños está de nuevo en peligro Nuestro amigo Rayman, tras su última aventura, decidió echarse una siesta de unos cuantos años En todo este tiempo, las pesadillas se han multiplicado y los diminutos están en peligro La aventura transcurre en mundos inspirados en leyendas y mitos Esta entrega es más fácil por tres motivos Algunas situaciones ya no suponen un reto En la pantalla de carga podemos obtener un corazón Y los diminutos más escondidos son fáciles de encontrar Legends es demasiado continuista, pero sigue sorprendiendo con situaciones diferentes A las fases musicales se suman niveles de sigilo, de exploración, de habilidad y retos contra reloj También se han eliminado otras, como por ejemplo, la de montarnos en un mosquito al más puro estilo shooter El título mantiene los retos secundarios de cada nivel En función de los looms conseguidos, nos otorgan una copa de bronce, plata u oro Así como rascas de la suerte En estos boletos podemos obtener criaturas, diminutos, looms y fases de Origins En cuanto a los niveles del anterior juego, hay unos 40 Se han remasterizado y se han incluido algunos elementos de esta nueva entrega También se han incorporado otra clase de niveles, conocidos como invadido Se trata de una versión más corta, rediseñada y a contrarreloj de un nivel ya superado Hay que alcanzar la meta antes de que termine el tiempo fijado para salvar a los diminutos Las fases no perdonan ni un fallo y algunas son desesperantes Rayman Legends es un juego con mucho contenido A lo largo de la aventura también desbloqueamos un montón de skins y podemos jugar los ya conocidos retos De forma diaria y semanal se nos plantean diferentes fases que debemos superar en el menor tiempo posible Este modo tiene marcadores en línea A nuestro pesar solo se ha incluido un minijuego, Kung Football Mezcla el deporte rey con los puñetazos y patadas Es muy adictivo y no tiene online, una pena La jugabilidad de esta nueva entrega es lo más novedoso Sobre todo si se juega en Wii U Y es que, en un principio, el videojuego era exclusivo para la sobremesa de Nintendo y su mando especial Gracias a su pantalla táctil, determinadas acciones se trasladan a la tablet Nuestro dedo se convierte en Murphy Se trata de un viejo conocido de la saga, visto por primera vez en Rayman 2 The Great Escape Gracias a él podemos interactuar con el entorno, cortar cuerdas, mover objetos, eliminar enemigos Y recoger más fácilmente looms, entre otras posibilidades Pero no solo eso, el mando también hace uso del giroscopio para activar mecanismos El videojuego se ha adaptado a Playstation 3, Xbox 360 y PC Como es obvio, pierde la gracia y la esencia No obstante, aunque la experiencia no sea la misma Se trata de una buena alternativa para jugar a Rayman Legends Murphy nos ayudará con tan solo pulsar un par de botones No es la única restricción en estas dos versiones En la sobremesa de Sony y Microsoft, así como en PC El juego se ha programado para 4 jugadores Mientras que en la de Nintendo, para 5 En Wii U, Murphy se convierte en el quinto jugador La persona que controle el mando tableta Ayuda al resto de sus compañeros a superar los niveles Quizá no sea un aliciente lo suficientemente atractivo Pero sí divertido Jugablemente no hay mucha diferencia en cuanto a la primera entrega Rayman cuenta con sus habilidades habituales Como golpear o planear desde el inicio del videojuego También disponemos de poderes especiales, pero escasos Y se suelen usar en fases muy concretas Rayman es el protagonista de esta nueva entrega Pero los niveles podemos superarlos con cualquiera de sus otros amigos Globox, los de minutos y Bárbara Todos disponen de las mismas habilidades y cualidades Incluso la nueva incorporación Origins se convirtió en un placer visual Y Legends ha superado las expectativas En todas las plataformas se ve de maravilla A 1080 pixels y a 60 frames por segundo El motor gráfico se ha mejorado Esto ha permitido que se mezclen elementos 2D y 3D Como la incursión de enormes jefes finales Los escenarios son obras de arte Tienen más detalle, más capas de profundidad Y más elementos en movimiento La banda sonora y los efectos de sonido Siguen la misma senda que Origins La música es épica y divertida Y los sonidos alocados Rayman Legends no nos ha gustado Nos ha encantado Es una secuela demasiado continuista Pero sabe cómo ganarse al jugador Con diferentes situaciones La versión de Wii U es la más divertida Y la recomendable El videojuego promete horas de juego Y su estilo gráfico es mágico Quizá haya perdido un poco de frescura Pero no querrás soltar el mando Te esperamos en el claro de los sueños